Es indignante la noche que nos consideran bastante ignorantes y manipulables. Los que ya no es nada raro siempre hacen las buenas sucesiones, no pueden ganar de otra forma, es que la democracia puso. Atenta contra la libertad, contra el deseo de una transformación para todos. Ya no queremos ser agachones, eso es lo que queremos. Y que además los jóvenes como tú sepan qué es lo que les va a esperar, si sigue el PRI o el PAN. ¡No va a esperar! ¿Por qué es mentira? ¿Cómo que va a dejar a los delincuentes a fuerza? ¡Es mentira! Es mentira lo que dicen de él, por favor, no se dejen llevar por fantasmas, porquerías que dicen de él. Él no es únicamente amor, verdad, sinceridad, por favor crean en él. Y por primera vez en 18 años la gente ya entendió. Y eso es lo más importante. Ya no nos creemos todo lo que les dieron. Me genera asco, me genera repudio, odio hacia los demás contrincantes, hacia los demás postulados. Pues la guerra sucia es la evidencia de que tienen mucho miedo del avance de nuestro movimiento, pero también habla de una cosa bien importante, que es el desprezo que nos dieron al pueblo. Porque a medida que ellos solamente se defienden con guerra sucia, evidencian cuánto les importamos, cuánto les evidencia proponer algo para el pueblo, para la gente, y es evidencia de que les importamos nada. Pues que los jóvenes ya no nos creemos su guerra sucia, sabemos que son mentiras y que estos miles se echan de desmanero a ser nuestro presidente. Pues un repudio, porque en realidad lo que demuestran es que tienen mucho miedo a la oligarquía. Que son unos cerdos, no vienen otra forma de atacar, siguen haciendo lo mismo. Bueno, la guerra sucia que se está haciendo contra López Obrador definitivamente es el miedo que le tienen más a su base que a López Obrador, a la base de todos los trabajadores que le apoyan y a toda la base campesina, indígena, que también este próximo 1 de julio le va a salir a matar. López Obrador